Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuarto en mi corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y el horizonte en mis ojos No envidia el vuelo ni el nido en mundial, soy como el viento en la piel Siento el caribe como un gran querer, soy así que voy a ser Soy de cielos en mar y al andar El rumor del llano en una canción de una estrela El amor que tiene un corazón Con la piel enrostada, con el cordón Los aplausos para merecer la rima Tus paisajes y mis sueños me iré por esos lindos de Dios Y tus recuerdos al atardecer me harán más dorado el camino De tus playas y de todo mi piel y del viento y del sol Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer Soy su canción de los montes miedos y del río la cuarentena Y de ti los hijos es el mamá de las estrellas Y si un día tengo que dar una garra y el tijón rompe mis velas Enferra mi cuerpo cerca del mar En Venezuela Los aplausos para Venezuela A la próxima Chau 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 Gracias. Gracias.